Hola gente que tal están soy JCS y hoy les vengo a mostrar de nuevo otro este agrega muchas cosas en realidad son pocas pero mucho o poco es difícil de explicar lo primero que agrega es tunor que es el aranium aluminium ah el aluminio bueno la verdad sorry por ese error que es el aluminio que nos va a servir para crear maquinas vendedoras de gaseosas si alguna vez quisiste tener tus gases poder tomar gaseosas en minecraft y ahora puedes además ahora también puedes así es reciclar las gaseosas esto se los voy a explicar en teoría pues le voy a decir la verdad el mod no anda el mod no 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 anda no se como decirlo el mod no anda coin acá tenemos una coin y supuestamente deberíamos darle botón derecho sobre la máquina nos consumiría la coin pero a cambio nos daría una gaseosa cosa que no pasa en cuanto a gaseosas tenemos bueno puedes elegir puedes tomarte una redbull una monster una foto fobe ni idea una pepsi una mountain dew una sprite una ross beer una fanta una airsy cola que no traigo una coca cola una natural soda un leak juice una 7up bueno el tema es que tenes para elegir mira tenes doctor pepper me voy a tomar una yo cierra aw scared noku bank bank critic voy a tomar una coca y este y capaz que me tomo una monster ramiel y una redbull esto es otra cosa que funciona en teoría también porque no toma las gaseosas ninguna de todas las gaseosas la toma supuestamente dependiendo de las gaseosas que vos tomes vas a obtener un resultado diferente igual la moneda que vos metes acá te va a dar un te va a dar un una gaseosa al azar yo creo que era que la monster te aumentaba la velocidad la redbull te daba salto como una forma de joder con el tema de redbull te daba alas y una vez la terminabas de tomar no entiendo porque cuando se traspasó se pasó tan mal por decirlo así este es el aluminio para los que no lo vean donde estas donde estas acá están las engine nos van a dar una small can o una lal can o sea una lata chica o una grande dependiendo de la base o sea nos haya tocado y esto con darle botón derecho sobre este este reciclador nos debería dar una pepita de oro cosa que no pasa sería como que si nos dropea acá en la cara una pepita de oro y nosotros la agarramos cosa que es muy útil para el survival ya que sobre todo que te cura el hambre estoy empezando a pensar de que capaz que por eso es que no no toma las gaseosas porque estoy en modo creativo pero la verdad no entiendo que debería funcionar perfectamente vamos a probar con la maquina a ver si funciona al estar en modo survival que no la probé pero yo creo que eso no interfiere a lo mas mínimo no ven no funciona y tampoco nos deja tomarla aunque estoy con poca hambre estoy seguro de que no me va a dejar tomarla o capaz si el tema es que cuando se porto este mod de la 1.2.5 a la 1.3.2 empezó a tener unos fallos que perdón de la 1.3.5 a la 1.4.2 que sastre se esta haciendo con el tema de las versiones de Minecraft la verdad a mi me gusto mucho la idea pero me desilusiono un poco también porque cuando vi que no andaba te da bastante rabia y lo ultimo me voy a decir no pongan donde esta la otra donde esta la otra no la encuentro no la encuentro no la encuentro donde esta acá esta no pongan dos maquinas de soda juntas porque crashea el Minecraft quieren ver quieren ver si vamos se me acaba de crashear el Minecraft que copado si con dos latas juntas por esa pavada se crashea el Minecraft da un poco de rabia la verdad que pasen estas cosas pero nada espero que les haya gustado la verdad a mi me gusto el mod como idea pero me decepciono y nada mas soy JCC y nos vemos en un próximo video